En esta recta final de Noticiero Telemundo Atlanta, ya es momento de enterarnos de lo mejor en el entretenimiento local. María Duarte nos tiene la lista completa para darnos acceso total a los eventos del fin de semana. Si ya cumplió con pedir dulces este Halloween, pero todavía está buscando otras opciones divertidas, no se preocupe porque hoy les doy acceso total a dos buenas opciones y una de ellas se llevará a cabo aquí en el Fox Theater en Atlanta. El clásico y tenebroso cuento El Fantasma de la Ópera llegó a Atlanta. Hasta el domingo 2 de noviembre usted podrá ver este espectáculo de Broadway en el Teatro Fox. Tuve la oportunidad de hablar con una de las estrellas de este show, Frank Tiveros, interpreta el papel de Ubaldo Piangi y él nos cuenta lo que el público puede esperar. La música que ya conocen sigue, la música de Angela Weber continúa y es tan bella y es tan grande con nuestra orquestra, pero el show es un poquito más moderno, la tecnología es más avanzada que la que recuerdan. Tenemos explosiones, el escenario es bellísimo, los disfraces exquisitos. Frank, originario de Cali, Colombia, también compartió que su camino al estrellato no fue fácil, ya que por varios años su familia era indocumentada, pero aún así él nunca perdió la esperanza de cumplir sus sueños. Ahora él busca impulsar a otros jóvenes en situaciones similares a que no se den por vencidos. Llegué a los cuatro años y no tenía documentos y ahora soy un principal en un show de este tamaño. Es algo increíble que me trae tanto orgullo, pero también humildad de poder conocer a personas con situaciones similares. Y no cabe duda que este espíritu de luchador y su talento es lo que lo ha llevado hasta los escenarios de Broadway. El fantasma de la ópera estará en Atlanta hasta el 2 de noviembre. Para más detalles o para adquirir sus boletos visite foxteater.org. Y la diversión continúa en Six Flags el domingo 2 de noviembre, pase a disfrutar de comida típica, bailes folclóricos, música en vivo y además habrá un invitado especial. Allí estará Gabriel Coronel de Reina de Corazones, así que no se puede perder este evento. Toda la diversión es a partir de las 12 del mediodía y visite sixflags.com para adquirir sus boletos y use el código FIESTA para recibir un descuento de 20 dólares. Y esto es todo por hoy en Acceso Total. Me despido desde Fox Theater en Atlanta y Jorge, regreso contigo.